En este punto vamos a ver cómo la práctica de mindfulness podría ayudar a desarrollar las distintas habilidades emocionales. Con respecto al desarrollo de la atención emocional a través de la atención plena, diversos estudios ponen de manifiesto cómo las personas que tienen un peor ajuste emocional presentan un perfil psicológico caracterizado por una alta atención a sus emociones, una baja claridad emocional y la creencia de ser incapaces de modificar sus estados emocionales. Quizá la clave está en el tipo de atención emocional que los sujetos llevan a cabo. La atención emocional no es adaptativa cuando va acompañada de una valoración y de un juicio sobre esa experiencia a la que uno se está enfrentando. Sin embargo, cuando esta atención sobre la experiencia emocional es una atención plena y por tanto es una atención sin juicios de valor sobre la experiencia que uno está teniendo, tiene como resultado una mayor adaptación del individuo y además se percibe con mayor claridad lo que está sucediendo. Por otro lado, vamos a ver cómo la atención emocional podría tener efectos sobre la comprensión emocional. Comprender nuestras emociones, expresarlas, describirlas y definirlas no es tarea sencilla. La comprensión emocional se logra al integrar lo que sentimos en nuestro pensamiento. Pero, ¿por qué siempre nos encontramos con las mismas dificultades una y otra vez ante determinado tipo de experiencias emocionales? Esto es así porque normalmente nos acercamos a este tipo de experiencia con una serie de expectativas, prejuicios y condicionamientos aprendidos. Se podrían diferenciar dos tipos de procesamiento. El que llamamos un procesamiento de arriba a abajo, que es con el que normalmente nos enfrentamos a nuestra realidad, según el cual nuestra experiencia previa va a determinar lo que percibimos aquí y ahora. Si espero encontrarme con una persona a la que yo juzgo como antipática o de malos modos, de alguna forma esa expectativa me hace percibirlo de este modo. ¿Qué procesos intervienen en la mejora de la comprensión emocional? Pues justamente los procesos que irían desde abajo hasta arriba. Es decir, ¿nos vamos a alejar de nuestra forma habitual de percibir? Sería algo parecido a enfrentarse a la realidad como si fuera la primera vez. Sí, yo conozco a esta persona, sé que normalmente se muestra algo irascible, pero hoy voy a acercarme a ella como si fuera la primera vez que tomo contacto con ella. La práctica de la atención plena va a ser un recurso muy fuerte, muy poderoso, que nos va a ayudar a reforzar los procesos de abajo a arriba. Así nos va a permitir vivir plenamente la experiencia aquí y ahora. Esta práctica, de alguna forma, nos va a ayudar a conocer el filtro a través del cual analizamos la realidad. En tercer lugar, vamos a ver cómo la atención plena facilita el desarrollo de la habilidad emocional. denominada facilitación emocional. Todas las emociones, positivas o negativas, van a afectar considerablemente a nuestra toma de decisiones. Que duda cabe que no tomamos las mismas decisiones si nos sentimos muy eufóricos o si nos sentimos especialmente triste o deprimido. Comprender la relación existente, por tanto, entre las emociones y el pensamiento va a facilitar enormemente la adaptación. Tomar conciencia de cómo tus emociones afectan a tu comportamiento y a tu estado de ánimo es uno de los objetivos de la práctica de la atención plena y va a facilitar la toma de decisiones adaptativas. Finalmente, vamos a ver cómo la atención plena facilita el desarrollo de la habilidad de regulación emocional. La regulación emocional nos ayuda a dirigir y manejar nuestras emociones, sean placenteras o displacenteras, de manera eficaz. En ocasiones, somos presas fácil de nuestros estados emocionales. Tal es su impacto en nosotros que quedamos como atrapados en ellos y nos sentimos incapaces de afrontarlo o bien optamos por evitarlo. Es como hay una respuesta típica, que sería cuando estoy experimentando una emoción intensa, por un lado puedo sobreimplicarme en esa emoción, aunque también, por otra parte, podría optar por la evitación de ella. Y estas dos respuestas son respuestas que, de alguna forma, van en contra de la regulación de emociones. La práctica de la atención plena te va a acercar a la experiencia emocional sin quedarte atrapado en ella. Digamos que se dice de Mindfulness que sería el camino del medio. Por un lado, hay una curiosidad, hay una apertura a la experiencia emocional que estoy teniendo, pero eso no implica el quedarme enganchado en esa experiencia emocional. Pero, por otra parte, esta práctica te va a ayudar a cultivar el equilibrio emocional, disminuyendo las conductas de evitación ante la experiencia. Cabe preguntarse qué beneficios pueden derivarse del entrenamiento en Mindfulness con el objetivo de regular o de trabajar sobre las emociones. Una de los beneficios sería lograr una mayor estabilidad emocional, logrando un estado único de calma y alerta en el individuo. En Mindfulness se produce la paradoja de que una persona podría estar serena, calmada, pero eso no implicaría que no estuviera atenta o alerta a la situación que está viviendo en ese momento. Por otra parte, este entrenamiento podría dar lugar a una mayor conciencia emocional y una mayor autoconfianza. Conocerse a uno mismo con honestidad nos permite llevar cierta objetividad a nuestra propia vida emocional. Este entrenamiento podría fortalecer las relaciones personales potenciando habilidades de comunicación, de escucha, de resolución de conflictos. Este entrenamiento podría dar lugar a un mejor conocimiento de nuestros hábitos y automatismos, conocer la forma en que habitualmente abordamos las situaciones y saber si esa manera en la que normalmente abordamos las situaciones nos permiten alcanzar nuestros propios objetivos. El entrenamiento en Mindfulness tiene una clara repercusión en disminuir la reactividad emocional, nos movemos menos reactivos ante la experiencia emocional y finalmente este entrenamiento permite un mejor afrontamiento emocional y potencia al máximo la creatividad del individuo.